Bueno, pues aquí tenéis a nuestro amigo Que estaba haciendo fotos a una víbora Y le he visto cruzar, y se han subido unas plantas Y nada, ¿qué onda? El tío es que ni se inmuta Le he estado haciendo vídeos, fotos, el tío posa Que ni queriendo, ni queriendo No sé qué bicho es, pero vamos, es increíble Increíble Así que nada, aquí os lo dejo